Ministerio del Interior En el marco, por un lado, del proceso de reforma del sistema de rehabilitación social, y de la reconversión de la formación técnica-tecnológica que llevan a cabo respectivamente el Ministerio de Justicia y la CENESID, juntamos esfuerzos para crear esta carrera de técnico en seguridad penitenciaria por primera vez en el país. Nunca antes los agentes de seguridad penitenciaria tuvieron una formación de nivel superior. Esta carrera ya está en marcha en tres provincias, en Guayas, en Cotopaxi y en Azuay. Como parte del proyecto de reconversión de la formación técnica-tecnológica funciona en modalidad dual, es decir, las personas están haciendo prácticas a la vez que van recibiendo clases. Eso facilita la formación del personal que ya está dentro de los centros de rehabilitación social, y además se va a abrir para septiembre la formación para más personas en la provincia de Loro. Nuestros dos países institucionalizaron su colaboración en materia penitenciera en un convenio marco firmado la semana pasada en París. Francia y Ecuador han desarrollado una cooperación en materia penitenciera desde el año 2008. Esa colaboración fue muy dinámica y eficaz desde sus inicios y este nuevo acuerdo nos va a permitir asegurarnos que siga así. Es un progreso auténtico en el tema de derechos humanos y estamos muy satisfechos de cooperar con el Ecuador en este campo. De que lo que estamos viviendo es algo muy especial. Nosotros podríamos calificarlo fácilmente de histórico, porque va a quedar en la historia de este país. No la conferencia de prensa probablemente, lo que va a quedar en la historia de este país, ¿no es cierto? Es el producto, es el anuncio de lo que hoy día está ocurriendo acá. Y yo lo primero que tengo que hacer es agradecer por la forma como el gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Justicia, nos ha involucrado a nosotros como país. Nos ha involucrado por la cercanía, por la relación, por esa relación histórica que tenemos de siempre y también, obviamente, por la experiencia que nosotros tenemos en este tema. Por lo tanto, para nosotros no solamente decimos, mira, felicitamos lo que está ocurriendo acá, sino que además decimos, nos comprometemos a continuar ayudando en todo aquello que podemos. Y así como mi querido colega embajador de Francia, ¿no es cierto?, anuncia su recompromiso para continuar, yo quiero decirle, ¿no es cierto?, que estamos dispuestos a hacerlos igual. De la misma manera, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, pero fundamentalmente como lo quisiéramos hacer a futuro. La Policía Nacional, a través del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Defensa, que hoy no está, pero es quienes nos han donado justamente la Escuela Tres Cerritos, donde funcionará la Escuela de Formación Penitenciaria, que se inaugurará en septiembre de 2015, justamente para las personas que vamos a empezar a seleccionar desde este próximo lunes 15 de junio. Quería iniciar agradeciendo toda la cooperación de nuestros socios de estrategia, como lo hemos dicho, porque es a través de este conjunto de experiencias que ha nacido justamente ya la creación de la Escuela de Formación de Agentes de Seguridad Penitenciaria. Agradecer a todas las instituciones que nos han permitido ahora culminar con el proceso de transformación del sistema penitenciario. Por un lado la infraestructura, pero por otra, sin duda, el talento humano. Gente que pueda trabajar debidamente formada para llevar a cabo una función tan delicada como es estar dentro de un centro penitenciario, pero que también pueda tener un trabajo digno y reconocido en cuanto a la estabilidad y en cuanto a la remuneración. Muchas gracias.